Seguimos insistiendo en que tiene que haber un paliativo desde el fin de año. ¿Cómo van a seguir con la lucha ustedes? Eso se va a decidir después de acá, en la asamblea de los compañeros, cuál va a ser el rol que vamos a seguir en esta lucha y de qué manera se va a seguir, lo van a decidir los trabajadores. ¿Hubo algún tipo de represalia? Sabemos que se pasó planilla volante en los diferentes organismos. Bueno, creo que hoy usted verá la respuesta. La respuesta es la marcha anterior, hicieron y quisieron amenazar a los trabajadores, creo que son artimañas de la patronal y la respuesta es la que ustedes ven de toda la gente que hoy ha venido y que seguramente va a ir sumando cada vez más y poniéndole límites a estos atropellos que nos hacen estos señores que se creen los dueños de los organismos, que se creen los dueños del Estado y esto no es así. ¿Arriba no hay malestar creciente en los trabajadores? Hay un malestar y por supuesto, por eso es que hoy se han sumado mucho más de la marcha anterior y esto va a seguir sumando si no hay una respuesta favorable a los trabajadores. ¿A nivel nacional hace el mismo planteo teniendo en cuenta toda la responsabilidad fiscal que implementa ahora el presidente de la nación? Nosotros ya a nivel nacional, nuestro Consejo Directivo Provincial Nacional ya decretó para el día, justamente con la CTA, un paro nacional para el día 6 de diciembre en contra también de todo esto, contra también del tema de la reforma laboral como también el tema de la previsión social y demás que vienen, sobre todo sobre el reajuste que pretenden plantearnos y que va a empezar ahora en los meses su siguiente, un fuerte ajuste hacia la clase trabajadora.